¡Hola a todos! Nuestro cortador de raviolis está diseñado para ahorrarte tiempo y esfuerzo en la cocina. El cortapastas de latón es resistente y duradero, mientras que el mango de madera natural proporciona un agarre cómodo y le da un toque de elegancia a la cocina. Con tantas opciones para elegir, puedes crear una gran variedad de formas y tamaños de raviolis para adaptarte a cualquier receta u ocasión. Impresiona a tus amigos y familiares con raviolis caseros que parecen y saben como salidos de un restaurante. Desde Italia con amor.